Hola chicos, hola, 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 les cuento que estoy súper emocionada porque como ustedes ya saben, han sido seleccionados para representar al colegio en las olimpiadas atléticas multidisciplinarias que justo empiezan hoy. ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Nunca he participado de una olimpiada antes! ¡Uy! ¿Qué disciplinas tendremos que hacer? Van a tener bastantes desafíos deportivos, entre ellos carreras con obstáculos, lanzamientos del balón y muchas otras carreras súper emocionales. ¿Y quiénes serán los elegidos para competir, mis? No se trata de quién será elegido, sino de cómo trabajaremos juntos como equipo para representar lo mejor de nosotros mismos. Tienes toda la razón, Drilo. Y eso me recuerda a que en la Biblia, en Colosenses 3.14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que lo más importante es que trabajen con amor, en equipo y se diviertan mucho. ¿Y saben qué? Ya no perdamos más el tiempo porque se nos hace tarde para ir a la competencia. ¡Vámonos, chicos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Uy, vaya, son altas. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Ay, no sé si puedo saltar tan alto! Vamos, chicos, podemos hacerlo juntos y nos ayudamos mutuamente. Deberíamos competir por separado. Así tengo más oportunidades de ganarle a estos enanos. Si alguien quiere seguirme y formar un equipo de ganadores, ¡venga conmigo! No, 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 muchachos. La competencia no es solo sobre ganar, es sobre trabajar juntos y apoyarnos unos a otros. Sí, sí, tienes razón. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Escurio, escurio! Hoy aprendí que la competencia no se trata solo de ganar, sino de trabajar juntos como equipo. Robagoso trató de sembrar discordia entre nosotros, pero gracias a Adrilo recordamos la importancia de amarnos y apoyarnos mutuamente. Así como Adrilo ama las zanahorias, nosotros debemos amarnos y cuidarnos unos a otros, incluso en los momentos más difíciles. Juntos podemos enfrentar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Amado Señor, ayúdame a amar a todos mis compañeros, incluso a aquellos que quieren sembrar divisiones. En el nombre de Jesús. Amén. La carrera empezó y hay obstáculos que debo pasar Muy triste me encuentro hoy, pues el equipo desunido está Más recuerdo que sin amor Si no hay amor nada podremos lograr Amor hacia los demás Amor que viene del Padre Celestial El amor vencerá No hay obstáculo que no pueda yo saltar El amor vencerá Junto a Jesús yo siempre voy a triunfar Amor hacia el Padre Celestial Amor que viene del Padre Celestial Amor que viene del Padre Celestial I always want to jump Jumping towards the goal I feel like nothing can stop me now Even more if I see All of the team is cheering me on this They trust me and I will not fail These fences are not so high now Obstacles I will pass With the love of my Jesus Christ El amor vencerá No hay obstáculo que no pueda yo sentar El amor vencerá Junto a Jesús yo siempre voy a triunfar Love will conquer all There is no obstáculo que no pueda jump Jumping towards the goal Love will conquer all With Jesus Christ I always want to jump El amor vencerá No hay obstáculo que no pueda yo saltar El amor vencerá Junto a Jesús yo siempre voy a triunfar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.